Señoras y una vaca loca, ambulante, deja herida a una señora de 74 años, la herió, vean ustedes. La señora Juana Jiménez, de 74 años de edad, está viva para contarlo. Luego de una vaca loco, ambulante, de las calles, la herida de gravedad. Yo iba para allá arriba, para el rosa, y entonces la vaca estaba ahí en la hora del camino. Y ella me alcanzó a ver y me tumbó. Me tumbó y entonces me duele por ahí. Bueno, que no la tengan en el camino, que tienen que tenerla en un potrero, en un potrero ella sola, como hacían en antes. Ante esta lamentable situación, las autoridades municipales han hecho caso omiso para disminuir los accidentes provocados por animales. Y esas son funciones del alcalde. Lamentablemente, el pueblo se equivocó y está pagando la consecuencia de eso. El alcalde es el dueño de la ciudad y por lo tanto él es el que tiene que tener los apresadores apresando a ese ganado. No importa que sean de su partido político, tiene que cumplir. Estamos en disposición de colaborar como asociación de ganaderos para ubicar en algún lugar donde se pudiesen apresar esos animales. Pero hacerlo ya que el ayuntamiento no lo asume, que lo asume el ministerio público, la policía. Es reforzar el cuidado de los animales para evitar ese tipo de cosas. Y vamos a trabajar de la mano con la parte pública que le corresponde ese problema. Testigos cuentan cómo en horas de la noche y en el día una gran cantidad de animales andan en las calles como si fueran seres humanos o un vehículo cualquiera. Yo sé que andan, porque las he visto caminando por esta calle muchas, caminando, sí, claro, por supuesto que sí, de todo, a veces caballo. Bueno, yo lo único que puedo decirle de los animales que andan en un ambulante ahí, que andan bien bonitos en la calle como si fueran dueños de pista. No sé quién es el dueño ni nada. A veces andan 10 y 4, así. No ha habido forma de que la alcaldía municipal de Atomayor busque una solución inmediata a este problema, donde han resultado heridas múltiples personas.